Lees todo lo que, bueno, todo obviamente, pero estás en constante contacto con lo que la gente te escribe y te pone. Sí. ¿A veces no es como que abrumador? Ahorita no, cada vez es menos. O sea, por ejemplo, antes sí me metí a ver todos los comentarios de TikTok, todos los comentarios de todas las cosas. Hasta que empezó a ser un poquito cagante, hasta que te encontrabas uno que otro cabrón que nada más quería como que estar molestando. Y dije, mira, ojos que no ven, corazón que no siente. Y dejé de checar absolutamente todo. Pero obviamente, por ejemplo, mis mensajes en Insta y todo eso sí checo. Así me meto una vez al día de que a ver qué dice la raza y todo eso. Y en Twitter sí estoy más ahí constante. Creo que es un balance. Porque si te metes mucho puede ser muy tóxico y muy horrible. Si no te metes también como que estás muy separado de tu comunidad que no está chido. Sí. Creo que es un punto medio. Nos quiero a la distancia. Un abrazo así a la distancia. No nos quiero. Este, es un punto medio. Sí. Creo yo. Y bueno, en el chat tienes moderadores. Sí. Que moderan. Claro. Los comentarios. Ajá. Solamente te llega lo bonito. Uno quieto se les va, ¿verdad? Y luego, pero los banean. Sí, eventualmente. Eventualmente los sacamos. Sí, sí, sí. Platícame el momento en el que dices, este güey va a ser un moderador o él mismo te lo propone, te manda mensaje, tú estás buscando, abres convocatoria o cómo lo haces. Cada quien lo hace distinto. O sea, hay streamers que sí ponen convocatoria de que oigan quién quiere ser moderador y les ponen un Google Forms en Twitter y se los llenan y así. Yo los míos los conozco desde mis primeras tres, cuatro semanas en Facebook. O sea, eran mis primeros viewers, se hace cuenta. Entonces, confío mucho en ellos. Sé que están ahí desde el principio, que no hay ningún tipo de interés de por medio. Y ahorita acabo de agregar uno también hace como dos, tres semanas, que fue recomendación de mis propios moderadores. Ellos, como están en el chat todo el día, se dan cuenta de quién está ahí mucho tiempo, de quién se porta bien, por así decirlo. O sea, quién realmente aporta algo bueno al canal, ¿no? Y ellos, sí, ellos me dicen como que, oye, mira, este güey siempre está activo, siempre que pides algo él lo manda, etc, etc, etc. Y ya digo, ah, bueno, va, adelante. Y lo metemos y, pues, poquito a poquito vas volando de que, ah, este güey sí es chingón, ¿no? Y ya está. Y los moderadores, su trabajo es ver todo el stream y moderar comentarios. Sí. Eso es el trabajo del moderador. Sí. ¿Es un trabajo que normalmente es pagado o no es pagado? ¿O es un trabajo que se hace por gusto o es por...? Normalmente son voluntarios. Ok. Es gente que dice, pues ya si veo todo, pues mínimo quiero estar más en contacto con esta persona que esté bien. Ajá, exacto. Yo sí les pago, les doy un detallito al mes. La verdad es que no es mucho, es una cena al mes, se cuenta. Pero sí, o sea, normalmente lo manejan por voluntarios, gente voluntaria que quiere copiar con algo en el stream. Y ellos se comunican con los editores. ¿Cómo salen los editores? No. ¿Tú te comunicas con los editores? Yo me comunico con los editores. Contrato ya formalmente, ¿no? Y ahí les voy diciendo que, bueno, a ti te toca este, a ti te toca el otro, la chingada, ya. ¿Y ellos bajan directamente el stream o tú se los mandas? No. ¿Se puede descargar ahí? Sí. Ya. Sí, sí, sí. ¿Y en YouTube cada cuánto, o sea, cada cuánto publicas o...? Subo tres días a la semana. Digo, ya está el millón con Franco en el stream. Y vi que ya tienes 1.3 casi, no mames, que cabrón felicidades. ¿Ya te digo tu placa o no? No. No mames. Ayer mandé mensaje a YouTube de que, qué pedo, what's up, my fuckers, de que... Pero le picaste el botón que le tienes que picar. No me ha aparecido ningún botón. Tienes que buscar las notificaciones. Es que no me viene, o sea, sí sé, me apareció para la de 100.000. Me aparecía así arriba, de que un banner. Yo vi que no me apareció. ¿Por qué no me apareció luego, luego? Me apareció como una semana después. Ya. Y dije, voy a esperar. ¿Ya dónde es? Sí, ya un... No, pero sí siento que ya te apareció nada más que no la viste. No. Y si le picaste la campanita y todo, ya buscaste bien. Ya busqué. De hecho, ayer mandé... Ayer hablé al soporte ahí de YouTube. Ya. Y me dijeron de que no, pues vamos a abrir un ticket por mail. Y dije, va, ya está. Y pues ayer me mandaron un mail que lo iban a checar. Y no me han dicho nada hasta hoy. Pero bueno.